¿Cómo podemos participar en las reuniones de meditación en grupo? Buenas tardes. En este vídeo vamos a ver cómo podemos participar en las reuniones de meditación en grupo. Una vez que entramos en la plataforma con nuestro usuario, vamos a esta pestaña de grupos, todos los grupos. Y accederemos al grupo que se llama meditación en grupo, que es un grupo público. Aquí podemos leer estos párrafos donde nos explica qué pasos seguir para acceder a las reuniones. Pero sería entrar en esta pestaña de Zoom, aquí aparecerán las reuniones de una manera cronológica. Y en el recuadro ese de la izquierda, podemos ver que la siguiente reunión es de Toñi a las 6 de la tarde el viernes. En la siguiente, la reunión es de Fernando a las 6 de la tarde el sábado. Y así se va repitiendo. Cuando llega la próxima, que es la de Toñi, el viernes a las 6, tenemos aquí la siguiente reunión. Y aquí abajo vemos que hay una cuenta atrás. Entonces, 10 minutos antes de las 6, del comienzo de la reunión, aparecerá aquí un botón en el que pondrá Join Meeting Zoom. Para acceder a la reunión, deberemos darle al botón. Si accedemos antes de las 6 menos 10, no aparecerá. Y si accedemos por lo que sea más tarde de las 6, por defecto, se va a esta reunión aquí, a esta pestaña de Pass Meeting, que significa reuniones pasadas. Entonces, si llegamos a la reunión más tarde de la hora de comienzo, tendremos que ir a Pass Meeting. En este caso pondría aquí Toñi. Y tendríamos aquí igualmente el botón para reunirnos a la reunión. Y tendríamos aquí igualmente el botón para reunirnos a la reunión. Y tendríamos aquí igualmente el botón para reunirnos a la reunión.